Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional, considera que el gobierno busca la excusa del bachaqueo para decretar estados de excepción y crear caos en el país. Carla Salcedo Flores tiene la información. Crear condiciones en el país que le permitan posponer el proceso electoral o en todo caso pretender realizar un proceso electoral cercenando las condiciones o garantías constitucionales que tienen que estar establecidas de forma plena para todos y cada uno de los venezolanos en la celebración de un proceso electoral. Según Velázquez, los estados de excepción no resuelven la crisis de escasez de alimentos y productos que afecta a los venezolanos. La causa de reanunció la elección de un nuevo secretario general que asume el liderazgo de esta tolda política. Ayer se tomaron decisiones en cierres de frontera en otro estado y estamos hablando de esa mezcla letal, tiránica, que es cierre de frontera, estado de excepción y OLP. Eso es cualquier cosa menos democracia y los venezolanos nos merecemos unas elecciones sobre todas las puertas de lo que va a ser un cambio histórico que ya tiene fecha, que es el 6 de diciembre y que todas las encuestas ratifican que es irreversible, merecemos y exigimos desde la causa R que esas elecciones se den en un clima de garantías plenas. Desde la causa R consideran que la situación en la frontera colombo-venezolana es solo una consecuencia de lo que ocurre en el país, por ello aseguran que los cambios políticos en Venezuela los sentirán los venezolanos a partir del 6 de diciembre. Desde la avenida Lecuna, Carla Salcedo Flores, Noticiero Benevisión.